Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo información sobre la incompetencia cervical. ¿Habías escuchado de este concepto y a qué se refiere? Hoy te traigo esto y más a continuación. La incompetencia cervical se refiere a la dilatación cervical indolora. ¿Qué quiere decir esto? Que el cervix se dilata y que no es algo que realmente duela. Esto termina impactando en pérdidas gestacionales. De hecho, mujeres que pierden 2, 3, 4 embarazadas y que realmente no se sabe el por qué tiene que ver con esta incompetencia cervical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estás embarazada y de repente donde está el útero, está el cervix, se abre y de ahí que tengan esas pérdidas. Sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Este suceso vuelve los embarazos en las mujeres que lo padecen, vuelve los embarazos de alto riesgo porque imagínate que de repente estás perdiendo, 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 ¿no? O sea, se abre y se vuelve muy frecuente el que las mamás puedan perder pues al bebé y sobre todo no hay contracciones. O sea, no hay algo que te avise que esto va a pasar. Cuando tienes insuficiencia cervical te das cuenta después de 2 o 3 pérdidas que esto era la razón o que a eso se debía el estar perdiendo a los bebés. Aquí lo que muchos ginecólogos una vez que saben esto terminan haciendo es un cerclaje. Si quisieras tener más información sobre qué es el cerclaje es este procedimiento en donde cierran el cérvix y por lo tanto el útero queda cerradito justamente para que no se salga el bebé. Solo que hay un momento específico del embarazo en el que se hace que suele ser entre la semana 12 a 14. Antes es muy pronto y después ya creció mucho el bebé y existe el riesgo de adelantar la pérdida. La gran mayoría de los partos que terminan llegando a término o en el momento en el que ya pueden nacer muchas veces terminan naciendo los bebés prematuros. Ya sea en la semana 28 en la semana 30 muy muy pronto. Entonces te mandan reposo absoluto hay que estar en cama de ahí que pueda ser tan peligroso y sobre todo cuando no sabes que padeces de este padecimiento. Y bueno, lo importante de saberlo es si tuviste alguna pérdida lo siento muchísimo pero ahora que lo sabes es importante porque esto quiere decir que el doctor sabrá la mejor manera de abordar esta situación. Y bueno tribu esto es todo por hoy te mando un fuerte abrazo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!